13, pero ahora sí, vamos a aprender un poco más. ¿Qué tanto sabemos de la secreción ocular? Bueno, pues el doctor por eso está aquí. ¿No es así, Soni? Carlita, no sabemos nada. Solo sabemos qué sucede y no sabemos luego cómo solucionarlo. Y sí, la verdad es que me siento tan afortunada de tener al doctor aquí a mi lado. Bueno, en estos momentos me cae de un bien. Lo que no sé es cómo lo voy a hacer para acordarme de todo, ¿verdad? Pero bueno, voy a tomar nota de todo. ¿No? ¿Lo ves en nuestra página? ¿Cómo está? ¡Qué bueno! Sí, un poquito y lluvia también. Pero bueno, platiquemos de la secreción ocular. ¿Qué pasa? ¿Por qué sucede esto en el recién nacido, en los chiquitos? Fíjate que es algo muy común, ¿eh? La secreción ocular es algo incluso que las mamás te llaman y te llaman y te dicen, doctor, es que mi bebé le llora y le llora y le llora el ojo. Y hay algo en el recién nacido que se llama dacriocistitis o dacriostenosis. Ajá, este es, para hacerlo más coloquial, el conducto lacrimal por donde lloramos, ajá, en los bebés está muy estrecho. Bueno, no en todos, obviamente en algunos está estrecho. Digamos que es como un túnel que está estrecho. ¿Qué? ¿Está angosto? Exacto. Entonces, eso hace que las lágrimas no fluyan bien y origina que los niños empiecen a tener lagrimeo. ¿Y cómo es esto? O sea, tú te das cuenta porque el bebé en las mañanas amanece con una secreción como espesa. ¿Como la lágrima? Como la gaña. O sea, la mamá dice que amanece con la gaña, se le pega el ojo y ya durante el resto del día empieza a tener lágrimas más fluidas. Para la noche el niño ya tiene lagrimitas, lagrimitas, lagrimitas. Generalmente pasa solo en un ojo, o sea, se tapa solo el conducto de un ojo. Por eso es que los bebés, muchos, tienen este lagrimeo constante. ¿Y hasta qué momento se considera normal un lagrimeo y hasta qué momento dices, vámonos con el doctor porque estamos... Ah, esa es muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque las mamás deben de saber exactamente diferenciar esto. Ajá. Este lagrimeo es normal cuando se presenta de esa manera que te comento. O sea, alguna secreción en la mañana como la gañosa y luego lágrimas más fluidas en el resto del día. Ahora, es importante que las mamás sepan diferenciar cuando algo ya está convirtiendo en una infección. Sí. Ajá. Y hay algo que se llama conjuntivitis del recién nacido. Ajá. O conjuntivitis. El niño empieza con lagrimeos, pero purulentos. O sea, empieza con secreción. Fíjate que yo me acuerdo de eso porque en alguna ocasión una de mis sobrinitas, Mariana, que le mando un besote enorme, empezó a tener ese lagrimeo, pero en serio se le pegaba el ojito, pero era hasta para despegárselo había que echarle agüita tibia, me acuerdo, grimita, bueno, era bastante terrible. Es tedioso. Es que hay tres causas diferentes al lagrimeo normal. La primera es esta que te digo, la conjuntivitis del recién nacido. Al pasar por el canal del parto, obviamente hay bacterias y todo esto, ¿no? Los pediatras siempre echamos un antibiótico en el nacimiento para prevenir esto, pero hay veces que las bacterias son más agresivas e infectan el ojo. Durante los primeros 7, 10, 11 días el niño puede tener una infección secundaria al canal del parto. Entonces tienen secreción, inflamación de los ojitos y eso hay que llevarlo con el doctor. No es algo tan grave, pero siempre la secreción es purulenta. La otra causa, ya es más complicada, es por una bacteria que se llama Neisseria gonorrea. Es la que origina la gonorrea. Ay, no es muy grave. Ya ahorita ya no es la gonorrea. Pero ni en el ojo. Tienes que darse cuenta, si la madre tiene gonorrea, insisto, la gonorrea ya no es tan común ahorita, pero la hay. El bebé al pasar por el canal del parto, obviamente se trae las bacterias en los ojos y en algunos otros órganos, y entonces obviamente le da gonorrea. Entonces eso sí es muy severo, porque el niño como a los 7 días empieza con inflamación de los ojos, secreción verdosa, amarillenta, y que incluso los ojos se empiezan a cerrar, se empieza a poner rojito alrededor, a hinchar, y esto sí puede ser severo, porque desgraciadamente puede llevar hasta la pérdida de la visión, y del globo ocular incluso. Si no se detecta a tiempo, entonces eso es importantísimo también, si hay secreciones y inflamación de los ojos, llevar al bebé. Y la otra causa es por bacterias del tipo streptococco, así se llaman, que son bacterias de la piel de la mamá, y también es una secreción verdosa, amarillenta, pero que no genera tanta inflamación en los ojos, esa no es tan agresiva, habrá que llevar al niño al doctor también. Sé que realmente sí es difícil poder identificar qué es lo que tiene, o sea, porque se manifiestan de manera muy similar, o sea, cualquiera de estas opciones, o sea, entonces lo más recomendable es, en cuanto lo empieces a notar, es llevarlo al doctor. Sí, evidentemente siempre, ¿no? O sea, siempre que hay un tipo de secreción ocular o algo, siempre irá al doctor. Ajá, pero también es importante que las mamás sepan que no toda la secreción ocular es mala, ¿no? La gran mayoría de los niños la presentan. Ahora, sí es muy importante que si tienen lo primero que les comenté, la criostenosis, que el conducto está cerradito, hay que hacer unas maniobras. Con el dedo chiquito, con la yema, hay que masajear la parte interna del ojo, a esta parte del bebé, hacerle como masajes circulares e irse bajando por el lado de la nariz. Entonces, esto va a hacer que el conducto se vaya destapando, se vaya abriendo y la secreción ocular empiece a disminuir. Evidentemente... Ojalá lo podamos volver a mostrar porque estábamos viendo ahorita unas imágenes, nada más, ¿cómo sería como el masajito? Es un masaje con la yema del dedo chiquito aquí, en el conducto lacrimal, es como darle circulitos al ojo e irlo bajando, dos, tres veces al día, esto va a hacer que se destape el conducto y los niños dejen de tener tanto lagrimeo. Porque además, este lagrimeo que es normal, obviamente puede infectarse, ¿no?, con las bacterias que hay en el medio ambiente y todo eso. Entonces, lo ideal es llevarlo siempre al doctor. Sí, para ellos debe ser súper incómodo, ¿no?, y no entienden ni qué es. Igual los hermanitos también le pueden pasar, porque yo he visto que sí es muy común en niños como de primaria que tengan conjuntivitis, entonces lo pueden como pasar al bebé, al recién nacido, ¿no? Sí, sí, sí. Porque además tienen las manos suyas y los tocan y todo eso. Jugando, claro. Oye, y uno tradicional, ahora sí que entre los mitos y las costumbres populares, ven secreción e inmediatamente... Té de manzanilla. Té de manzanilla. Té de manzanilla. No, está bien, está bien. Sin embargo, hay que hervir bien esa agua y ese té de manzanilla, hay que hervirlo bien porque estamos metiendo algo al ojo. Sí le pueden dar su pasadita con un algodón con té de manzanilla, pero evidentemente siempre llevarlo al doctor, ¿no? Pero eso sí, no pongan medicamentos, porque también están acostumbradas las mamás a que ven gotas de ojos del papá o de ella misma y le echan. No, bueno. Son medicamentos que pueden ser sumamente agresivos, entonces no pongan ningún medicamento, si hagan lavaditos, ya hay que llevarlo al doctor. Perfecto. Ay, cuánta cosa pude hacer. Muchas gracias. Y miren, solucionando la respuesta de Sonia de cómo me voy a acordar, pues visitando nuestro blog de Mujeres en TBC, ahí está, se meten al doctor. Y ya es todo. Gracias, Juan Carlos. Y pues vámonos a otros consejos con Víctor.